Ultra Toma Records Ahora no quiero a nadie, oh sí Solo quiero paz y diversión Siempre fui tranquilo durante la relación No valoraste eso, dime qué puedo hacer yo Ya no te veo igual, pues la confianza se perdió Y esto se jodió, ahora te digo adiós Era de suponerse como siempre perdí yo Tú solo viste espinas cuando rosa se te dio Yo desde siempre quise un futuro contigo Y yo vio que tú no Ahora yo me pregunto de qué sirvió De las noches se me laque y pasaba yo Pensando en mis proyectos para ser los dos Y dime qué haré con todo eso Se arruinó No creo en el amor Eso a partir de hoy Ahora no quiero a nadie, oh sí Solo quiero paz y diversión Ya no más relaciones así Solo quiero dinero y alcohol Según tú fui perro, ahora vas a hablar con razón Que era un mujeriego, pues seré mucho peor Murió el chico, bueno, pues ahora seré malo A ver si te atraigo Ahora yo me pregunto de qué sirvió Tantas noches se me laque y pasaba yo Pensando en mis proyectos para ser los dos Y dime qué haré con todo eso Se arruinó No creo en el amor Eso a partir de hoy Este es el resultado, te presento al nuevo yo Tú me has convertido en algo que detesto Ahora tengo un hueco en lugar de corazón Quizás sea lo mejor Ahora yo me pregunto de qué sirvió Tantas noches se me laque y pasaba yo Pensando en mis proyectos para ser los dos Y dime qué haré con todo eso Se arruinó No creo en el amor Eso a partir de hoy C-R-O-R-I-C-O Tantas noches se me laque y pasaba yo Desde la otra tumba récords Pensando en mis proyectos para ser los dos Y dime qué haré con todo eso Se arruinó No creo en el amor Eso a partir de hoy Ya no más relaciones así Solo quiero dinero y alcohol